Amigos, somos los 3 de Chile, estamos en Guadalajara, en este increíble lugar que es la Feria del Líbido. Vamos a tener un show potentísimo, ¿cierto Álvaro? Absolutamente. Vamos a tocar una batería de canciones que la gente conoce, más dos invitados que son grandes futbolistas chilenos. Vamos a invitar para darle un toque aún más chileno. Hola, somos los 3 de Chile y somos lectores. ¡Gracias!